Esto es Radio Frecuencia Ávila, dirige y presenta Turo Lozano con Juan Mateos en el programa Hoy es lunes, la actualidad, empezamos y arrancamos la semana llena de actualidad y muchas cosas más, no te lo pierdas, hoy es lunes. Hola, buenos días, ¿qué tal, cómo están y qué tal estáis? Esto es Radio Frecuencia Ávila, TV, dirige y presenta a Arturo Lozano con Juan Mateos en el programa Hoy es lunes, nunca mejor dicho, hoy es lunes, empezamos la semana con mucha actualidad. Hemos tenido ahí un pequeño paroncillo por asuntos de trabajo, Muriel Juan también, yo también y entonces, bueno, que estábamos aquí de nuevo para contaros un poco cómo nos parece este cambio de temperatura, que para mí ha sido un poco brusco, la verdad que de estar de 37 grados a estar a unos 17 creo que es demasiado baja temperatura. El cuerpo a mí personalmente a mí me afecta y me imagino que a todos ustedes y a vosotros pues también esos cambios tan bruscos. Juan, querido amigo, compañero, ¿cómo estás? Buenos días, Arturo. Pues mira, con la recta final ya del verano y encima, pues como bien dices, coincide con un cambio brusco, de hecho ayer parecía un día otoñal, son cambios que no asimilamos el cuerpo, o sea, pasas casi de 40 a 14 y creo que no es sano, no hay transición. O sea, no puede ser que un día no puedas dormir del calor y al día siguiente tengas que echar una mantilla o algo, ¿no? Creo que la transición al otoño es en menos de 24 horas. Agradezco que bajen las temperaturas, sinceramente, ha sido brutal, ha habido ahí días sofocantes, Arturo, y lo agradezco. Yo personalmente soy bastante del mes de septiembre, es de los meses que más me gustan. ¿Por qué? Porque hay una temperatura casi casi ideal, las tardes ya son cortas, que yo lo agradezco un poco, que no sean tan largas, y me parece de los meses que más quizás mi preferido, fíjate, el mes de septiembre. Claro, pero sabes lo que pasa, Juan, que es que como está tan, de decirlo de alguna manera, tan loco el tiempo, porque es que es verdad, es que estamos de repente, como bien dice nuestro compañero Juan, de estar de 40 grados hasta ahora 17, es que no entendemos, ni lo entenderemos jamás, ¿no? Cambio climático, me quedo pillo, Juan. Cambio climático y, bueno, pues será lo que tenga que ser, pero dicen que esto va para adelante, o sea, que esperan unas temperaturas de 50 grados en algunas ciudades, que será una locura, pero bueno, también habrá que acostumbrarse a, también otras ciudades viven en esas temperaturas y no les pasa nada, ¿no? Es cuestión de acostumbrarse, pero lo que sí que es cierto es que los cuerpos se achacan, lo que bien tú dices, ¿no? Yo, fíjate, he bajado esta mañana a mi perro, como siempre, a las 8 de la mañana, pero ya con el chándal puesto, o sea, no te dirás tú con pantalón, con abrigado, porque con la gorra, que yo, como tengo tanto pelo, entonces, bueno, ahí se nota un poco, se nota un poco la brisa. Eso es una, ahí sí que me marca la temperatura, Juan, cuando, cuando noto yo fresquito ahí en mi melena, digo, uy, madre mía. Pero bueno, es lo que, no podemos tampoco cambiar estas cosas, la verdad que no somos quien ni podemos para cambiarlo, pero sí que es cierto que seguramente que alguien, pues eso, como la hostelería, el tema de los pueblos, fíjate, estuve yo de bolo este fin de semana y frío, Juan, frío, y te voy a decir una cosa, tampoco es agradable, créeme, porque la gente también se corta, estar ahí y tal, y las terrazas no te digan nada, y me imagino que esto ya no lo vas a comentar tú, cómo ha sido el tema del circo, porque si te digo la verdad, Juan, no me he podido ni enterar, ni sé cómo ha ido, ni nada, cuéntanos. Sí, bueno, el tema del circo, yo también lo que he podido asistir y eso, pues ha sido como muy variado, ¿no? Te podías encontrar diferentes actividades en diferentes puntos de la ciudad. Me consta que hay gente, lo digo por los acentos, incluso vienen de fuera de España, y la verdad es que van, es como un público muy fiel, al que le gusta, por ejemplo, el teatro de calle, este tipo de actividades, y van con familias numerosas, quiero decir, van tíos, van padres y van niños, ¿no? Y la verdad es que bien, variado, muy consolidado, quizás este año ha sido un poquito antes que en septiembre, creo que es buena fecha también, incluso no tan pegado el circo con medieval, dejar ahí unos días, porque ahora viene precisamente el medieval, estamos ya en la semana que entra, y la verdad es que son actividades muy consolidadas, el circo tiene su público, y la verdad es que bien, han dejado un impacto económico importante, y se palpan el ambiente, que es un turismo y una clientela, pues es muy peculiar y es muy diferente, la verdad. Ha habido suerte, porque viernes y sábado hizo bueno, y ya cogió luego ya la transición. Veremos a ver qué pasa con el medieval, he estado mirando a Emet, veremos a ver, porque yo recuerdo medievales sofocantes, entre la gente, el bullicio y tal, y parece ser que viene un cambio fuerte, veremos a ver. Fíjate que me parece perfecto el tamaño del tema del circo, es decir, es un espectáculo que no es pequeño ni es grande, me parece que no agobia, que está muy bien organizado selectivamente en puntos muy concretos, desde un palacio hasta una plaza, y me parece perfecto el tipo de gente que va y la cantidad de gente que va, porque, a ver, para mi gusto yo entiendo que es brutal el tema del medieval, creo que es un impacto brutal. Dicen que hay momentos que se pierden las coberturas, que se petan los móviles de la gente que hay, y quizás es que es descomunal. Hay horas que yo no voy porque no lo puedo ver bien, no lo puedo disfrutar a gusto, y prefiero verlo ahora, es un poco de intermedia, así verlo más tranquilamente. Pero reconozco que, bueno, es un mes de septiembre importante empezarlo bien. Creo que se ha comido a la Semana Santa, el medieval, mira que es temporada alta la Semana Santa, pero creo que el medieval lleva ya años que lo dobla o lo triplica, y probablemente sea el acontecimiento del año. Arturo, no sé si estás de acuerdo conmigo. Totalmente, totalmente de acuerdo, Juan, claro que sí. Y además decía, he oído un comentario que en el 2000, no sé, dentro de un par de años, iba a ser, ya es patrimonio de la humanidad, ya es como a nivel nacional, pero sí iba a ser a nivel internacional. Iban a dar, no sé si es un escalafón o premio o demás, no sé cómo lo harán esto, pero a nivel mundial como un acto de gran magnitud, ¿no? Sí es cierto, Juan, que creo que me has comentado, que yo no lo sé, que has comentado que se presenta frío también para este certamen que viene ahora. Sí, incluso algo de lluvia. Bueno, madre mía. Que yo en medievales no los recuerdo lloviendo nunca, fíjate. Yo tampoco, fíjate. Yo lo que hago cuando empiezan los medievales, yo lo que hago, me voy el primer día, que es el más cómodo, por la mañana, que ya hay actividad de por sí, ¿no? Y luego, a lo mejor, el domingo ya por la noche, no soporto esa presión tampoco de tanta gente, como tú me dices, es un poco agobiante, ¿no? Porque es que no se puede ni caminar, no se puede ni andar. Y si hace calor, como en otras ediciones, ¿para qué vamos a contar más, no? De todas las formas, también, mira, me viene rodado, porque, señores y señores, de verdad, aquí improvisamos, tanto Juan Mateos como yo, sobre la marcha. Es como si estuviéramos tomando un café en un establecimiento de aquí de nuestra ciudad. Y nos surgen las cosas. Pero fíjate, Juan, estuve muy orgulloso y muy contento. Y tengo que decirlo de verdad que estuve el sábado en Cardeñosa, en la Villa de Cardeñosa, en el 22 Certamen de Música Tradicional, que para mí fue un lujazo, de verdad, que contaran conmigo como presentador de esta casa. Me dieron, ya llevo un pequeño reportaje con esa plaquita que me dieron, ese diploma, que para mí es un honor, de verdad. Haz un, García, eres un cielo, eres un amor de mujer. Eres muy grande, de verdad, te lo digo. Y no te lo digo por el premio en sí, ¿no? Sino por todos esos 22 años que llevas haciendo ese certamen de cultura, de cultura musical. Y recuerdo, tengo que decirlo, ¿no? También ella estuvo aquí en la entrevista, luego yo hice un directo también, si habéis visto por ahí. Y es que, fíjate, Juan, lo que son las cosas. Llevo 50 años en la música y he hecho procesiones también alguna vez. Me han llamado, bueno, hacía, es que los músicos anteriormente hacíamos de todo, ahora hay mucho de todo, pero yo sí tenía que coger la caja y hacer una procesión o un baile después de la procesión, ver muy tal, lo hacía. Pero no había tomado tanto, había puesto tanto detalle hasta este día, hasta este sábado. Chavales tan jóvenes, qué cultura. Y me acuerdo que me decías, qué pena, en la entrevista que comentaba hace unos momentos, que no tuviéramos hace tantos años, cuando nuestros abuelos, nuestros primeros comienzos de la música tradicional, que hubiera un casete, por decirlo bueno, para haber grabado. Sino que se ha ido transmitiendo por escritura, por el boca a boca, hasta nuevas generaciones. Qué brutal, Juan, cómo me lo pasé de bien, vi la música de otro punto de vista, la tenía ahí, pero no estaba tanto en la raíz, ¿no? Ajá, oye, qué interesante. Bueno, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Sí, sí. Pues nada, la verdad es que lo vives, lo llevas dentro, Arturo. Bueno, no hay que perder nunca el tema de las tradiciones y los géneros musicales, son tan amplios que yo creo que es tan enriquecedor la música, que quizás de las artes, a mí es que me gustan todas, pero reconozco que la música no tendría sentido, sería muy difícil sobrellevar la vida sin música, ¿verdad? Estados de ánimo, emociones. Yo, a mí es que me gusta mucho todo tipo de música, pero también descartaría alguna, ¿no? Y creo que vamos a coincidir. Pues una música como la del reggaetón, tan actual ahora que yo es que no la entiendo. Por cierto, las letras, cuando presto atención, porque a veces entras en un local y lo tienen puesto, digo, madre mía lo que están diciendo, ¿no? Y para mí es que como no es música exactamente, pues te dejo a otra generación mucho más afín a la tuya, pues comprendo los cambios de ciclo, los cambios de época, pero yo considero y yo he bebido de unas fuentes fantásticas, ¿no? Llámame nostálgico, llámame de otra época, no sé, pero ha sido con unos recursos que teníamos, Arturo, acuérdate, muy precarios, hacíamos maravillas. Y ahora estos que tienen de todo, hacen chorradas. ¿Sabes lo que pasa? Es que decirlo yo es decir la verdad, pero no porque tenga en contra de nada. Tú supieras una cosa, mira, todos seguimos, seguimos improvisando. Fijaros, Juan, Juan Mateo lo sabe y muchos de nuestros amigos, seguidores en esta casa, que es la de todos vosotros cuando queráis cualquier cosa que estamos. Vamos, Juan, mi compañero y socio, está conmigo en todo, ese es mi brazo derecho y yo soy el suyo. Quiero deciros que fijaros lo que son las cosas. Después de tantos años en la música, yo tenía un proyecto y una ilusión por hacer algo diferente que no hace mucha gente, muchos músicos, primero porque es muy difícil, ¿no? Hacer un tributo a Pink Floyd, Juan, no te puedes imaginar la calidad musical, la historia que lleva, de verdad, de verdad, Juan, el trabajo para montar una canción, son canciones que duran, tienen muchos cambios, muchas historias musicales que hay que saber bastante un poco, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Porque yo recuerdo a Pink Floyd en los años 70, 80, que era una música que me hacía viajar, si no tenía que hacer nada más que escucharles, ¿no? Después ha habido mucha transición musical por rock, todo este tipo de cosas. Sí que digo que es cierto que a mí lo que más me gusta es el rock, yo vengo de esa cuna, me gusta la música melódica, no entiendo también aquella época que hubo de la ruta del bacalao, señores y señores, ahí no sé qué pasaba. Y digo esto porque yo lo veía en casa con mis hijos, ¿no? Mis hijos tenían eso y se quedaban dormidos, pero si estos ratos... Aquí el requetón es una caja de ritmo, que ponen una base, y luego las barbaridades que dicen, la provocación de esas canciones, siempre lo decimos, y es que no es... A ver, que sí, los chavales, y nosotros cuando éramos más pequeños nos dejábamos el pelo largo, los pantalones de campana, pero yo no recuerdo ninguna canción de las que yo había cantado que provocara sexo, provocara violencia de género, y me metiera con la gente. Jamás. Fíjate, es curioso, ¿no, Juan? Sí. En cuanto a lo que has dicho del bacalao, yo creo que lo que pasa es que nos gusta música armónica y música con letras, lo digo porque lo has dicho tú muy bien, es que ese chunta-chunta a mí tampoco me... Me acuerdo perfectamente de aquello, pero nunca entré en aquello, no lo consideraba rítmico, no lo consideraba... Quizás yo he sido a lo mejor más de bares, más que de discotecas, y eso también influye, ¿eh? Yo era más de varetos y tal. Y, hombre, también es verdad que, aunque me gustan grupos internacionales, también soy muy de música española. Entonces, quizás eso también me influyó mucho, fíjate. Y no... Ni me atraía, ni lo entendía muy bien, y no comprendía, además, esas rutas a Valencia y todo lo que generó aquello. Por cierto, muy destroyer. Aquella época fue tremenda también. Dicen del tema de los 80 y tal, pero aquello... De hecho, generacionalmente alguno ha sobrevivido a aquello y ha quedado un poco tocado por el tema del consumo que había detrás de todo aquello. Hay toda una generación tremenda. Hubo mucho daño cerebral, por lo visto, y la verdad es que, además, era todo química y eran muchas horas, con lo cual él físicamente dejaba muy mermada a una generación. Me alegro de no haber entrado ahí. Y es que, además, no me atraía nada. Yo el chuta-chuta... No... Me parecía mucho más sano unas cervezas con los amigos, escuchando a Loquillo, Gabinete, Secretos, Miguel Ríos... Me parecía, vamos, el doble de sano. Me parecía... Saludable, fíjate, lo que te digo. ¿Qué tiempos aquellos del paraguas, de las interferencias, de los sotanillos? Madre mía. ¿Ves? ¿Te das cuenta, Juan, cómo son etapas, son vivencias de la vida, son cosas que ocurren? Pero, a ver, a lo mejor también nos toca un poco la edad. ¿Por qué no? Si queremos enmascarar, por decirlo de alguna manera, tampoco es necesario, ¿no? Pero yo sí que te puedo decir desde mi humilde profesión que realmente el chumba-chumba-chumba no decía nada nada más que eso, lo que tú bien dices. Era una base, pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum, así todo el rato. No había frases, no había frases. La gente se desquiciaba, tomaban mucha pastilla, mucha mierda. Y en la época de los 80 mucha heroína y mucha historia mala para la salud. Pero fíjate lo que volvemos a retornar, ¿no? Lo de las frases que dicen en estas canciones. Es lo mismo, el chumba-chumba-chumba-chumba, pero en una base que es una base musical, que no hay más, que es una caja de ritmos, tal cual, como te digo. Y hablar, y hablar, y hablar, y hablar mal. Y es cierto que yo añoro esos... Primero, yo ya no salgo tanto como antes, ¿no? Pero sí que es cierto que estoy metido en el mundo de la música, veo a las orquestas, de verdad, con todo mi respeto, lo hacen genial, pero se han convertido en musicales. Tampoco transmiten lo que se necesita. Menos mal que hay otros formatos. Lo digo muy claro, de verdad, como el mío, ¿no? Tengo que presumir de ello con el dúo de los soles. Tocamos para todos los públicos, hay orquestas todavía que mantienen un poco esa tradición, pero si no vas a ver a Panorama, por ejemplo, una orquesta muy potente, que lo hace muy bien, bueno, vale, pero hay otro tipo de público, requetóndere que empiezan hasta que acaban, macho. Y otra cosa de las que se llevan mucho de moda son los mailing. Los mailing, para aquellas personas que no sepan lo que es, es el pupurrí de toda la vida. Un pupurrí es un enlace de canciones que vas enlazándolas, una de los secretos, otra de los suaves, otra de no sé qué, pim, 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 pim. Y también ocurre una cosa, fíjate, hablando el otro día con unos amigos, Juan, es verdad, dice, joder, es Arturo, tío, macho, dice, pero ¿tú crees que es posible que empiece una canción que a mí me gusta, de los secretos, y me la cortan por la mitad, macho, y enganchan con otra que también me gusta, pero me gusta oírla entera. ¿Cómo ha cambiado, Juan, tío? Y digo, bueno, pues es que son modas, son tendencias, yo no lo digo, macho, yo no sé. Pero también te digo una cosa, en una orquesta, trabajar cinco horas seguidas, yo que he vivido esa época de cinco horas sin descansar, hacer un descanso y enganchar una canción detrás de otra es muy duro, porque antes en las canciones se hacía un descanso, entre canción en canción, no es que fuera un descanso, sino había un diálogo. Bueno, pues vamos a hacer un tema de tal. ¿Estáis preparados? Había una tertulia, un poco de tal, ¿no? Y ahora empiezan, pum, pum, un mile de los setenta, pim, 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 un mile de los ochenta. Bueno, pues ahí, no sé, Juan. Sí. ¿No crees que se pierde un poco la esencia de la verbena con tanta...? A ver, me parecen muy buenas, pero me parece que pierde el sabor y la esencia. Es que se convierten, como has dicho bien, en musicales. Claro. Yo entiendo más la verbena del vuelo, del verano, del guateque. Eso, esa esencia no se debe perder. Y al final lo que va a ser es haber un show, un espectáculo, que me parece incluso a veces descomunal y no es acorde al pueblo. O sea, mueve más todo el tema de lo que los trailers, los focos y tal. Es más grande el camión que el pueblo muchas veces, por decirlo de alguna forma. Y no me parece mal, pero sí que es verdad que yo creo que se pierde un poco esa esencia de la Plaza Mayor, del guateque, de los pupurrís. Habría que cuidar eso un poco también. Creo que las cosas podrían ir acorde a los pueblos y a la gente del pueblo, ¿sabes? Yo estoy convencido que al final lo que la gente lo que quiere es tomarse, cateque, te iba a decir, cubata, cubata de toda la vida, cuba libre de toda la vida, lo pasan estupendamente con algo mucho más sencillo. O sea, no hace falta tanto. Es más, lo veo para incluso, hombre, quizás un pueblo grandón, no te digo que no, pero me parece desproporcionado. Pero, ¿sabes? Pierde la esencia. Es que para eso te vas a un concierto al Wanda, Arturo, ¿no? Claro, claro, claro. Es curioso, fíjate, Juan, es que, mira, ahora, actual, ¿no? Las berlanas han sido las fiestas donde viene mi hija Chiqui, que te mando un besazo, que te quiero mucho, hija, aprovecho, de verdad. Y es claro que sí. Juan, y es curioso, fíjate, macho, autocares, iban autocares. Yo, después de estar en el certamen de Cardeñosa, que pilla a un lado, estaba invitado, bueno, no hace falta que me invite, fui a casa a mi hija y estaba precisamente en una orquesta donde canta una compañera que canta de maravilla, que es Habla Moreno, que es un cielo de... Empezó con nosotros en Aroma, fíjate, hace ya unos cuantos años, el nivel que tiene esa mujer, lo bien que lo hace, es profesora de canto, hace muchas versiones de gente muy importante y sus propias canciones también, ¿no? Y es curioso, Juan, de verdad, insistimos, a lo mejor yo hablo esto y dirás, este tío, qué carroza, qué mayor, no sé qué. Yo lo veo desde un punto de vista, de verdad, con todos mis respetos, sin faltar el respeto. Pero no veo, no veo, lo que tú me comentabas, Juan, llegas a un concierto, bueno, a un concierto no, a una verbena de estas. Llega un camión, mucho show, muchas luces, muchas pantallas, mucha mujer guapa, mucho chico guapo, mucho show, todo lo que tú quieras, ¿no? Bueno, la gente, de momento, cuando llega allí, se apodera ya de los sitios, llegan con sus bolsitas de la marca del supermercado que no nos paga, no, para aquí no paga ni Dios la... ¿sabes cómo te digo? Juan, y se adueñan, se hacen un corro de botellones, pum, 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 pum. Y es que, ¿sabes lo que pasa acá? Hablando del cubata, antes nos tomábamos uno o dos cubatas, y como costaba dinero, no teníamos, ya no por el dinero en sí, sino porque es que no había otra forma de alternar. Entonces, lo saboreabas de otra manera. Te podías pillar un puntito, pero nunca te pondrías en malas condiciones como ahora, y lo sabemos. Aquellos padres que tienen esos hijos con 12 y 13 años y 14 años, tienen una cruz y un calvario, Juan, tela marinera. ¿Por qué? Porque beben sin conocimiento, han puesto 10 euros cada uno o 15 euros, se han comprado 4 botellas de whisky o 6 o 12, y no ven un terminar, ni disfrutan de la historia, porque luego desde arriba se ve. Están allí a la historia suya, no saben ni lo que están tocando, ni no sé qué. Fíjate, ¿no? No saben, yo creo que ni disfrutar. Al final no disfrutan ni de la bebida ni de la música. Nada. O sea, efectivamente. Por cierto, vienen muy precoces todos, ¿eh? O sea, son edades muy preocupantes. Veremos a ver. No sé, es que son edades 12, 13 años ya. Es muy fuerte. Y luego todo lo que conlleva alrededor del reggaetón. Date cuenta que ahí ya entramos en razas y en culturas y en países. Y como decía Loquillo, yo es que soy europeo. No, no, yo no tengo nada que ver con el Caribe, ni que me impongan a mí, por ejemplo, los latinos, que tengo que escuchar su música y sus modas y tal, me siento europeo de lo poco que va quedando de Europa, Arturo. Ya. Es a lo que te refería también, ¿no? Claro, claro. Y veremos a ver el techo que tiene el reggaetón. No sé si va a ser muy alto, si va a ser para una década, si es cuestión de días, si está empezando o está terminando, porque luego todo es cíclico. Ya. Fíjate, Juan, es curioso, es curioso el calvario, lo digo otra vez, el calvario que tienen muchos padres que yo conozco y tú conoces, Juan, que salen sus hijos de fiesta ya con la edad, que si no salen, salen. O sea, es que parece mentira ese horario de decir, bueno, a las 12 en casa o a tal hora en casa, no sé qué. Fíjate, Juan, es curioso, de verdad. Incluso en Ávila pasa, pero pasan los pueblos de alrededor, cerquita de Ávila. Escúchame, Juan. Tienen que llevarle el padre al hijo o a la hija y a dos amigos, se van turnando los padres, los llevan al pueblo, ¿vale, Juan? Y a tal hora, a tal hora, digo, a las 4 o a las 5 de la mañana, les tienen que ir a buscar para llevarlos a casa. Sí que sabe de lo que hablamos, ¿verdad, Juan? Sí, perfectamente. Madre mía, fíjate que sin vivir, de verdad, bueno, yo no sé, si vuelvo a decir lo mismo, es que esto ha cambiado tanto que no se sabe muchas veces y no tiene buena pinta, también te lo digo, ¿no? Porque igual que no tenía buena pinta la música aquella que enganchaba a caballo a gente con mucho poder adquisitivo, sí, señores y señores, hijos de abogados ricos y tal, sigue habiendo, la vida sigue y las cosas las hace quien tiene que hacerlas o no es consciente de ellas, porque luego pasan factura. Digo esto porque después vino el bacalao, pum, pum, pastillas, agua, pastillas, agua, pum, pum, el corazón a 200 y pico por hora. Ahora, pues con el tema del reggaetón, ¿qué está pasando? La cultura, lo que se escucha es lo que, de alguna forma, luego tú haces o por lo menos provoca y oye y tal, no sé qué, y dame, y déjamelo, dame, y túmbate, no sé qué, y sal corriendo que viene el lobo y caperucita roja. Sí. Es tremendo. Yo, fíjate, no sabía el tema de las letras y hasta que presté atención, porque oí un comentario, digo, tío, tú estás escuchando lo que está diciendo la letra, ¿no? Bueno, así pasa, que luego ponen las noticias, Arturo, oles un periódico y es calcao, ¿eh? A lo que dicen en las letras. Y, bueno, veremos, a ver, hay mucho carne de cañón. El reggaetón, va a haber mucha carne de cañón de los chavales que, algunos, carne de cañón de delincuencia, me refiero. Sí, sí, hombre, claro. Y o se toman, fíjate, te voy a decir, tendrían que regular un poco eso, o alguna normativa o algo, ¿eh? No sé hasta qué punto se podría hacer. Sí, Juan, fíjate, me estás, me acabas de decir, me acabas de decir una palabra que la has calcao. Fíjate, en las canciones de Juan Manuel Serraz, por ejemplo, de estos cantautores, Víctor Manuel, es que como improviso no me acuerdo, pero si tengo que pensar, hay muchos que les prohibían las letras, les censuraban las letras en aquella época. Y solo reivindicaban, no violencia ni género, sino derechos humanos, ¿no? Que había una época que no se podía decir estas cosas porque afectabas a quien tenía que afectar y sabemos quién era, ¿no? Pero es que ahora es todo lo contrario, es que es tan diferente, o sea, que ojalá, de verdad, pero ¿cómo? Y de qué manera, si no se controla nada, señores y señores, y ahora mismo hace cada uno lo que quiere, se mete un ocupa en tu casa, en la casa de la playa o a la casa del pueblo o qué tal, y encima tienes tolas de perder. De verdad, qué pena, ¿verdad, Juan? Y quizás por la ley, por los jueces, y lo que no puede ser es que vuelvas de vacaciones y te encuentras la casa ocupada, es lo que no puede ser. Y encima, ya no los echas, ¿eh? No, poco. Está la sociedad como está, al final es un reflejo, como Arturo, de todo lo que está pasando. Y, bueno, la verdad es que no pinta bien, quizás lo controlamos más nosotros en ciudades más pequeñas, pero en las grandes urbes, tú imagínate un padre que vaya a buscar a su hija a las tantas de la mañana, ponle al Wanda o al Wikicenter, por ejemplo, en Madrid, por ponerte un ejemplo, ¿no? Con todo lo que conlleva eso. Cuando quieres llegar a casa, es de madrugada y ahí no ha dormido nadie, ni el padre, ni los hijos, ni los amigos, ni nadie. Entonces, pues eso, un sin vivir, la verdad es ese. Bueno, Juan, nada, hemos hablado un poco de todo, que es de lo que se trata hoy el lunes, y aparte de contar lo que sabemos de la semana, porque es tan intensa y tan inmensa las cosas que pasan cada día más y no sé qué. Fíjate ahora, ya para terminar, el tema de Rubiales, tío, vaya tela, macho. Bueno, que esa generación, desde mi punto de vista, yo no puedo decir si está bien, si está mal, no lo sé, pero lo que sí que noto que hay una pequeña mancha en el mapa de España, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Claro, la selección femenina de fútbol, el mundial, macho, tío, y se prepara un chocho o un fregado, así, la gente. Hay programas que hablan de otra manera, y nosotros aquí somos más prudentes, no decimos ni una cosa rara. Muchas veces. Tiene cojones, nunca mejor dicho, macho, la que se ha preparado con esa historia. Qué vergüenza, ¿no, Juan? Pues sí, la verdad es que se eclipsó totalmente el ganar a Inglaterra. Se ha esclipsado por una mala gestión emocional, porque yo entiendo que te puedes llevar de la emoción y tal, pero tendrías que, no hubiera pasado nada si sabes gestionar las emociones. El tema de tener a la reina al lado. Y luego, quizás, fíjate, si buscas un momento sin cámaras, que no te está viendo todo el mundo, yo no te digo que, bueno, las emociones son las que son, pero ahí tienes que mantener el tipo, ¿sabes? Y no hubiera pasado nada, pero se le fue de las manos. Madre mía. Se le fue completamente. Joder. También es verdad que con el tema de rubiales, Arturo, había, lo he leído por ahí, que se está tapando que el aceite está prohibitivo. O sea, aquí solo se habla de rubiales, pero es que luego que tengo, fíjate, súper, está el aceite a nueve euros. Es que, claro, de eso no hablamos y de rubiales están la sopa. Entonces, lo importante es lo importante. Y me da que va para largo y se va a complicar el tema. Ya lo veremos en el próximo programa, pero esto va para largo. Y quizás no acabe bien la cosa, ¿eh? Van a rodar cabezas, va a haber movida, van a salir más cosas, me da la impresión. Y no me gusta un pelo este tema, ¿eh, Arturo? Tampoco me gusta a mí, Juan. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, así que ha sido un placer, obviamente, compartir esta casa, que es la de Juan Mateos, que es Radio Frecuencia de Vila TV. La casa de todos vosotros, cuando queráis cualquier cosa, nada más que lo digáis. Aquí estamos a vuestra disposición. Y sí que es cierto, el 28 de agosto ya se está cerrando el mes de agosto. La gente retorna de la segunda quincena, sus coches, sus regresos a sus familias. El colegio está a la vuelta de la esquina, empieza también ya el tema del colegio, los institutos. Pero, por favor, aquellos que tengáis que coger el coche, llegar a casa, por favor. Siempre lo digo y lo digo porque ahora se viaja mucho. Yo veo cosas muy raras a partir de ciertas horas y me da mucho miedo, sobre todo cuando vengo de un pueblo cercano a otro, en una carretera comarcal, cuando veo unas luces de frente, digo, bueno, a ver qué va a pasar, ¿no? Cuídense mucho, de verdad, en serio. Si salen a la calle, una chaquetita tampoco va a estorbar porque se agradece. Y, Juan, despide el programa, amigo mío. Chao, chao. Bueno, felicitar a los Agustines, que hoy es San Agustín, y a disfrutar de lo último que va quedando ya de agosto y que hagan la transición a septiembre en lo mejor posible, a la rutina. No pasa nada porque se acaba el verano, se puede disfrutar del otoño y no hay ningún problema, ¿eh? Hay que venirse arriba y ya está. Lo bonito es contarlo y, mira, ya cada menos para las próximas vacaciones. Y adelante y que nos sigan viendo, que hace mucha ilusión. También recordaros una cosa, mañana es importante, mañana es Día de Toros, andaremos en iVoz, en los podcast, con Juan Mateo de la Barrera, ese programón que tiene él, la iniciativa es suya, y, por supuesto, mañana nos escucharéis en otra partida. Cuídense y, lo dicho, chao, chao.